A continuación conectamos con Amberes para seguir ofreciéndoles el partido final del Campeonato de Europa de Campeones de Tenis que disputan Lendel y McEnroe y que hasta estos momentos han podido seguir ustedes por la segunda cadena. Por lo tanto, nuestra programación de tarde sufrirá naturalmente algunas modificaciones. Vamos a ver ya el tenis.